Muere el cantante venezolano José Luis Rodríguez a causa del COVID-19 mediante la red social Twitter. El ministro de Cultura del gobierno de Nicolás Maduro, Ernesto Villegas, informó sobre el fallecimiento del conocido cantante venezolano nacido en Caracas, el 14 de enero de 1943. El cantante y actor José Luis Rodríguez, murió a los 78 años por complicaciones derivadas de la COVID-19, informó este domingo el ministro de Cultura del país caribeño, Ernesto Villegas. Entristece confirmar la partida de un grande, José Luis Rodríguez, cantante y actor venezolano, quien que se ganó el cariño y admiración de varias generaciones dentro y fuera de nuestro país. Un revolucionario de 78 años con energías y proyectos que truncó la COVID-19, dijo Villegas en Twitter. Había sido hospitalizado en el Hospital Militar de Caracas con síntomas de COVID-19 y en el recinto hospitalario le fueron aplicados todos los tratamientos que la emergencia meritaba, pero el vocalista falleció a la tarde de este 26 de septiembre. Contaba con 78 años solo pocas horas antes José Luis Rodríguez había escrito en su cuenta de la red social Facebook, queridos amigos y familiares. En estos tiempos de pandemia donde el COVID-19 ha tocado a muchas familias y traído tanto dolor al mundo entero, debo decirles que no fue la excepción. El día jueves 19 de agosto luego de sufrir de una bronquitis sentí un debilitamiento general donde la saturación del oxímetro dio por debajo de 80%. Uno de mis hijas, Liliana Rodríguez al ver dichos valores tomó la decisión de llevarme a través de mi sobrino al hospital militar donde se me realizó la prueba y vio como resultado positivo. Debo aclarar que en ningún momento presenté problemas respiratorios y por lo tanto no me han entubado ni estoy grave como dicen en varios medios y redes sociales. Estoy recibiendo el respectivo tratamiento intravenoso y donde se me coloca oxígeno cada tanto para mantener los niveles de saturación. Estoy muy agradecido por las muestras de cariño y empatia de mi bello pueblo, a mis familiares y amigos. Para mí Venezuela es el mejor país de la bolita del mundo y su más grande riqueza es su gente. Gracias, los quiero con todo mi corazón y Dios y la Virgencita los bendiga. Lamentan fallecimiento de cantante venezolano José Luis Rodríguez. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país expresaron su pesar por el fallecimiento del cantante, actor y militante revolucionario José Luis Rodríguez, quien murió este domingo a consecuencia de la COVID-19. Hoy se nos fue José Luis Rodríguez, un artista integral, un personaje en todos los sentidos. Vaya para su familia, amigos y allegados mismas sentidas condolencias, manifestó el jefe de estado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. José Luis Rodríguez, el puma, vuelve a rugir ha sido un milagro seguir vivo, asegura el cantante venezolano, de 76 años, que anuncia un nuevo disco y una íntima gira tras un trasplante doble de pulmón. Le han dado por muerto en varias ocasiones, pero a José Luis Rodríguez, popularmente conocido como el puma, no le vence ni una fibrosis pulmonar. Fue por esta enfermedad por lo que se retiró de los escenarios hace ya tres años y por lo que en 2017 fue sometido a un doble trasplante de pulmón pero su fuerza incansable y su pasión por la música han hecho que vuelva con más ganas que nunca. También por deseo divino, como el mismo subraya. Ha sido un milagro seguir vivo. Le doy gracias a Dios, a Cristo y a todo el personal sanitario que ha hecho que hoy esté aquí y así de bien, asegura el artista venezolano vía telefónica El País desde Miami. Allí reside y allí será donde, el próximo mayo, ofrezca su primer concierto después de este tiempo retirado de manera obligada. Al principio ni me salía la voz. Era difícil y me costó mucho aceptarlo, pero sabía que era cuestión de tiempo y mucho trabajo. Y es que para el intérprete de por si volvieras o culpable soy yo rendirse no entraba en sus planes. Al menos eso dicen del quienes lo conocen, que aseguran que cantar es su vida y que, gracias a sus nuevecitos pulmones, la ha recuperado. Sus nuevos órganos le hacen funcionar al 80%, pero sus constantes y diarios ejercicios para recuperar la capacidad pulmonar van dando sus frutos. Así lo demostró el pasado 14 de enero, cuando celebró por todo lo alto su 76 cumpleaños en el restaurante de su amigo, el conocido productor musical Emilio Estefan, marido de Gloria Estefan, donde, además de anunciar su regreso, se animó a cantar por primera vez en público después de su dolencia. El puma, acompañado de mariachis, eligió dos de sus míticos temas, Los Amigos y No Volveré, con los que deslumbró a todos los asistentes con un significado más especial de lo habitual. Estoy llegando al oasis tras un terrible desierto, aseguró entonces y repite en conversación con este diario. Sus palabras de agradecimiento las reparte entre los sanitarios y su público, que no le ha dejado de apoyar, pero hace especial hincapié en la familia del donante de sus pulmones. Revela que está en proceso de conocerlos porque quiere darles las gracias en persona. Ha sido un regalo, me han devuelto a la vida. Ya hemos iniciado los trámites para conocernos, porque hay que seguir un protocolo muy estricto, pero necesito hacerlo. A su lado, en este desierto, siempre han permanecido su esposa, la modelo cubana Carolina Pérez, con quien se casó hace 26 años, y su hija Génesis, de 31 años. El intérprete asegura que ambas están igual de ilusionadas con su regreso, aunque no desaparece esa pizca de cautela y preocupación por su salud. Mi esposa no se ha separado de mí, pasó a mi lado los dos meses que estuve ingresado, ha estado conmigo durante todo el proceso. Y va a seguir conmigo en esta nueva aventura, igual que mi hija Génesis, que está encantada, cuenta. No menciona, sin embargo, a sus otras dos hijas, Liliana y Lilibet, fruto de su primer matrimonio con la artista venezolana Lila Morillo, y de las cuales la segunda le ha mandado un duro mensaje a través de Instagram. Papá, qué triste tener que usar estas vías para remitirte mi mensaje, alejándome de mis formas de preservar la privacidad familiar. Nos dijiste que tuviste que escoger entre tu nueva familia y nosotras y habíamos perdido. Hoy, por más que intentes pretender que no existo, te hablo y recuerdo que tengo voz y no soy invisible, escribió Lilibet Rodríguez Morillo el pasado jueves. Él, como siempre, se mantiene hermético en este tema.